El día miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo la elección del nuevo rector o rectora de la Universidad de Costa Rica para el periodo 2020-2024, así lo ha confirmado el Tribunal Electoral Universitario. Dadas las circunstancias que atraviesa el país debido a la emergencia nacional por el COVID-19, el pasado 19 de marzo el Tribunal Electoral Universitario tuvo que suspender indefinidamente el proceso para elegir al próximo rector o rectora de la institución, el cual debería haberse realizado el pasado 17 de abril. El proceso se retomará a partir del 10 de agosto, cuando dé inicio el período de propaganda, y para el día de las elecciones se contará con la asesoría del Ministerio de Salud en coordinación con la Unidad de Salud Ocupacional con el fin de elaborar y cumplir con el protocolo sanitario correspondiente en relación con la pandemia. Los candidatos y candidata que participan en este proceso electoral son los académicos Orlando Arrieta Orozco, Ralf García Bindas, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Lisbeth Salazar Sánchez y José Ángel Vargas Vargas. Según el padrón electoral provisional de la UCR, en esta ocasión, los miembros que conforman la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, quienes son los que tienen el derecho al voto, está conformada por un total de 2.311 personas.